amén muy buenos días a todos mis hermanos en Cristo Libera que estamos a nivel mundial repartidos mi nombre es Jaime Teruya y estoy a cargo del ministerio Cristo Libera aquí en Japón y la iglesia cristiana renacer al cual eh los invito a que sigamos todos unidos como lo hemos hecho hasta ahora pudiendo llevar el evangelio de nuestro señor Jesucristo al cual nos hemos encomendado de ir a predicar su evangelio y sanar los enfermos echar fuera demonios en su nombre entonces no nos olvidemos que no estamos solos nuestro comandante Jesucristo y citamos con él quien contra nosotros entonces yo los animo mis hermanos que nos mantengamos unidos a pesar de las luchas a pesar de los gastos económicos que vamos a tener que hacerlo porque ustedes saben que en toda batalla se necesita alma se necesita invertir tiempo dinero y más que todo amor y perseverancia en lo que el señor nos ha dado amén entonces mis hermanos un saludo desde acá de Japón a todos mis hermanos en Cristo pastores siervos con siervos que estamos alrededor del mundo con esta misma visión que es Cristo libera sigamos adelante y que la gloria la honra sea para nuestro señor Jesucristo amén Dios me los bendiga a todos gracias por ver el video de